A nuestra sección Yo Denuncio, la comunidad nos ha hecho llegar la siguiente denuncia. Según el afectado, la nueva EPS no le paga el subsidio de transporte ni comida, a pesar de tener una tutela. Yo denuncio porque la nueva EPS nos está negando nuestro derecho, nos está incumpliendo con lo de subsidio de transporte. Nosotros estábamos con Confavoy, la nueva EPS nos cubrió, no nos ha aportado nada, nos niega todo, nos devuelve los papeles hasta por una coma, por una letra demandada, que nos quieren quitar el subsidio de transporte del terminal a la RTS y de la RTS al terminal. En este momento, mire, aquí tengo todos los papeles. Llevamos desde octubre con la nueva EPS y nos ha devuelto los papeles seis meses. Mi nombre es José Miguel Ochoa, yo vengo de Toca, para NST Noticias Yo Denuncio. Y usted también puede hacer llegar sus denuncias a través de nuestras redes sociales, arroba NST Noticias. Recuerde, Yo Denuncio.